Ahora tienen que saludarse. De vuelta, Singaón. O pa' arriba de ti. Ahí, ahí, como si se quisieran. Ya. Ahora sientes hablar como si tú esto no te hubieras hablado. Ya está. Siéntete como en tu casa. Ah, no, que no tienes. Llama a Youmila y dile que aquí me falta un boca. Pues nada, en serio. Yo lo que quiero es que ustedes vuelvan a abrirnos las patas a nosotros los rusos. Por eso es que estoy hablando, sí. Porque Raúl, que el que manda, me dijo que tú eres anormal a viaje. Porque si yo te dijera, Tarruf, o que eres un Singaoki, entonces no nos íbamos a entender. He escuchado a Choco y más música de mí a Darza, la que escuchan ustedes. Y claro, he entrenado mi español cubano para cuando llegue cualquier CDR, la gente piensa que soy un acere. Pero hay otro tema de que quiero hablar. Socio, no sé cómo decirte, a lo mejor ya está en periodo de menopausia y eso. Pero esto es para estar ahí embarazada. Singa, ahora tienes que hacerte que no ha visto nada. Mi foca esto es para ti. Ay, gracias Putin, Ruchi. Y eso tampoco es injerencia, porque yo lo único que quiero es darle un entrape.